Porque un pueblo de rodillas es más poderoso que cualquier ejército. La Organización Cristiana, testigos de su poder, el Ejército Nacional de Oración y la Coalición de Ministerios de Intercesión presentan un clamor por mi nación. Miles de personas de todo el país clamando a Dios por República Dominicana, con más de 72 pastores y líderes nacionales, junto a un coro de 120 voces en adoración a Dios. Un clamor por mi nación. Sábado 13 de octubre, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, Amfiteatro del Parque del Este. Si crees en el poder de la oración, únete. Hay intenciones en el mundo, por lo que hemos visto. No tenemos ningún servicio secreto que nos lo informe. Pero hay un proyecto de desbaratar la nacionalidad dominicana. Hay un proyecto de unir a Haití con República Dominicana. Y en cada foro internacional que va nuestra representación, sale a relucir ese interés. Saludos, Henry Griglón. El programa que está escuchando es de un programa para el 13 de octubre de 2018 en la República Dominicana. El título es Un clamor para mi nación. Sábado, octubre 13 de 2018, de 9 a 4 de la tarde. Todos dominicanos que pueden mantener oración para el país en este glorioso evento. Que van a reunirse muchos cristianos, muchas personas en el país entero a este evento, orando por la República Dominicana. Vamos a estar unidos, junto también con Estados Unidos. Yo siendo dominicano, americano, y hay muchas cosas que están pasando aquí en Estados Unidos también. Espero que Dios bendiga a nuestros Estados Unidos. Que está pasando una crisis aquí muy fuerte. Que está casi llegando a votación en 29 días. Pero este octubre 13 de 2018, sábado, de 9 a 4. Quiero todos los dominicanos que se pongan en oración en este glorioso evento para echar para adelante a la República Dominicana. Y que Dios sigue bendiciendo a la República Dominicana y a Estados Unidos. Vamos a mantenernos en oración. Su hermano aquí, Henry Griglón. Gracias.